Grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y como ya es de costumbre, aquí tenemos a Víctor Corral de Expresión Política. Le tenemos mucha información al respecto, aunque va a ser poquito tiempo, pero todo conciso y preciso. Le tenemos aquí un ejemplo en qué se gasta el dinero, este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla. Lili Telles, que en Aro Villamil le da su estate quieto, pero ahorita le damos más informes que tenemos ahí en pantalla. Bienvenido, Vitorio. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Hay información importante. Pues mira, Vitorio, ahí te tengo como muestra, basta un botón, ahora sí, al tremendo Lorenzo Córdoba. Uno de los ejemplitos en que, déjame acomodo bien este cordón que me está estorbando un poco, en que se gastan tanto billete esta bola de sinvergüenzas, los cuales constantemente, Vitorio, están saliéndose por la tangente, que porque se gastan mucho en credenciales de elector, que porque tienen muchos trabajadores, pero nadie me está alegando eso. Lo que estamos alegando son los gastos suntuosos y los gastos inflados, los cuales tienen este sinvergüenza. Y como dice ahí en pantalla, el Instituto Nacional Electoral tiene un contrato con la empresa JetBankarRental, así se llama, JetBankarRental, por 256 millones de pesos. Dicha empresa de renta de vehículos fue sancionada hace un año por incumplir contratos con el gobierno federal. Sí, esto implica pues que el INE, como dé lugar, va en contra de las medidas que toma el gobierno federal. El INE mantiene un contrato con JetBankar, cuya vigencia vence el 31 de diciembre de los dos mil veintidós. Para finales del año, el órgano electoral habrá erogado 256 millones 562 mil 918 pesos para la renta de hasta 376 camionetas pick-up doble cabina. Y fíjese quiénes son los dueños, ¿eh? Dicha empresa de renta de autos es propiedad de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López. Fue sancionada el 25 de enero del 21 e inhabilitada, o sea, ya no puede dar el servicio por un plazo de un año, pero el incumplimiento de contrato de arrendamientos de automóviles en el Servicio de Protección Federal, Vitorio. Así es. Dicha sanción se publicó en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 26 de diciembre del presente año. Aunque la sanción no abarca los contratos celebrados antes del castigo. Jed Bancar, rental, tiene anomalías en sus contratos. Pues Jed Bancar obtuvo 405 contratos. Vaya usted saber de quién será en realidad. Y estos son prestanombres, Vitorio. Eso se va a estar investigando en estos momentos, ¿eh? Desgraciadamente, Carlos. Le van a sacar ahora sí agua a las piedras, los de Movimiento Regeneración Nacional, a FGR y todos, para que esta bola de pillos quede claro de lo ampones que son. Pues obtuvo 405 contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por más de 6 mil 500 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad gigante. Estratosférica. O sea, es una cantidad similar a la estafa maestra, Vitorio. Sí, prácticamente. 6 mil 500 millones de pesos durante la presente administración. Ya se han adjudicado en esta. 168 contratos a mitad del sexenio. Y casi todo con la gentecita del INE. Esta polémica del INE se une a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del viernes 7 de enero. En ella, la periodista Nancy Flores presentó los datos obtenidos en su investigación sobre los gastos del Instituto Electoral, a lo que el presidente expresó que su gobierno también presentará todos los gastos que ejerce el INE. Y dijo el presidente, yo plantee que íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE, sin que sea un asunto de carácter vinculatorio. O sea, no lo van a vincular nada más de informativo, nada más, sin imponer nada. Se va a transparentar todo porque nosotros tenemos información de que hay muchísimos gastos superfluos, extravagancias, empezando por los sueldos, dijo el presidente de la República en aquella ocasión. Pues ahí ve las rentitas, más de 6 mil 500 millones de pesos se llevaron en el sexenio de Peñanito, nomás por rentar autos, Vitorio. Efectivamente, Carlos, habrá que ver que hay muchas instituciones como el Seguro Social, el Issste, quizá telégrafos, muchas instituciones del gobierno que quizá pudieron participar a través de contratos con esta empresa, quien se ha llevado la tajada grande, Carlos. Pues muchas gracias a todos los que se están conectando en estos momentos.